Llevo tiempo queriendo abrir este melón. Mis hermanos cuando yo era muy pequeña siempre escucharon hip hop, entonces de repente pues yo con 12 años iba al colegio con los pantalones de mi hermano, que si ya le quedaban grandes a él, a mí me quedaban un poco más grandes. Entonces era esta cosa de pues con 11 años mi referente en cuanto a estilismo era Missy Elliot y lo que yo quería era una estímula en rosa. Llegaba la adolescencia y vas en búsqueda de tu identidad de alguna manera que se convierte en una identidad de grupo. Te adecuas un poco a las normas de cómo visten las niñas de tu colegio, como épocas en nuestra vida de la adolescencia que de repente ves fotos de grupos de amigas e íbamos todas exactamente igual. Hace no mucho, iba en el taxi hacia un evento y digo ¿por qué me he puesto tacones? Y ahora con 30 ya tengo mi propia identidad, por fin. Hola. Hola. Me encanta esta magia. Aquí estoy, menudas estrellas. Oye, esto que veo me encanta. Realmente esto es muy cómodo. Son unas mallas de deporte, una camisa grande. Yo creo que esta camisa es de chico, es de ACNE y la compré en Estocolmo en una tienda que tienen como de archivo, que tienen todo súper rebajado, muy guay. Y luego las chaquetas de mis chaquetas favoritas, que es de Paloma Bull y me gusta porque tiene un bolsillo aquí atrás. Qué chulo. Y estos zapatos. Uy, esto me interesa muchísimo. Hace años para una sesión de fotos con una chica famosa en una librería. Era una de las localizaciones. Yo me imaginé pues un zapato plano, ¿no? Mocasín para ir a una librería. O sea, me parecía como... Saco ese mocasín y me dice, pero qué horror. Es el zapato menos sexy que existe. Jamás llevaría zapato plano. Y me quedé... A mí los mocasines me encantan. No sé, son cómodos. Son como el zapato que llevaba al colegio, ¿sabes? Hola. Llevo toda la vida con mocasines. ¿Este look, por ejemplo, para qué situación te lo pondría? Yo esto me lo pondría para un día cualquiera. Un día, yo qué sé, que tengo que ir al estudio, que voy a ir a tomar algo por ahí. Bueno, no lo sé. Yo también tengo el este de ir bien vestida, un poco torcido con respecto a la norma, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que podría ir a un evento de tarde así tranquilamente, a una inauguración de una expo o algo así también. Obvio. O sea, la moda es en el momento en que nos pone límites, para mí se vuelve un rollo. En el momento en el que es un deber o lo haces por el otro, en vez de pasártelo bien tú, deja de apetecerte. Totalmente. Pues yo no sé a ti en tu casa, pero a mí me decía mucho esto de para presumir y que sufrir. Y es como ir a... O sea, la moda no te tiene que hacer sufrir. En cualquier caso te tiene que hacer más libre. Como ya desde pequeña te van orientando a cómo tienes que ser, qué es lo que te tiene que gustar, cómo tienes que vestir, cómo... Vamos a ponersegundo. Vamos, vamos. Yo creo que con este sí que podría ir a algo un poquito más... Guau, me chifla. Me encanta que le des el toque de color en un zapato. Estos zapatos me flipan. Son de Camper, que creo que es la marca más cómoda de zapatos que existe en el mundo. Y muera un montón. Es un pantalón de traje, pero es muy raro. Realmente está doblado, ¿sabes? Esto va abierto y se dobla en realidad súper grande. ¡Gracias! El pantalón en sí sería esto. Guau. Y aquí se pone un botón y lo doblas por encima. Esto es una margelada, ¿no? La cara absoluta. Es que estás dando súper en el clavo, ¿eh? Porque el mocasín me vuelve loca, pero mi prenda fetiche del mundo mundial son las gabardinas. Yo creo que al final lo que busco es estar cómoda. Tanto personalmente como físicamente. Por eso me he visto como me he visto. Creo que hay parte de eso, pero no podemos tampoco olvidar, yo creo, esos referentes que de alguna manera hemos mamado. Y ahí están. O sea, yo por ejemplo te veo así y enseguida a mí la gabardina me conecta con Marlene Dietrich, Greta Garbo, Catherine Hepburn, Audrey Hepburn. También era muy de llevar gabardina. Al final es donde te ves reflejada de alguna manera y no es que tú decidas vestir así, que también puede ser, ¿eh? Porque las ves, pero de repente las ves y te llama la atención porque tienen algo que te atrae. Y creo que esa acción es porque te sientes reconocida de alguna manera. A mí me pasa a veces que de repente veo a alguien y tienes esa cosa de, ah, me gusta esta persona. Y si te preguntas por qué, seguramente sea porque tiene algo que ver contigo. Igual que también dicen que cuando criticamos tenemos que, eso que criticamos, echarlo para adentro porque, pues, a veces lo que nos molesta es lo que no nos gusta de nosotros mismos. Claro, total. Bueno, ¿esto para qué te lo pondrías? A ver. Es un poco más elegante. Me lo podría poner también para ir a la compra perfectamente porque, ya te digo. Pero igual iría, pues, yo que sé, a una cena, una Suárez. Pues si quieres vamos con el tercero. Allá vamos. ¡Venga! ¡Qué guay! Este me gusta mucho. Me lo regaló Ancho. Lo compramos en Vianado Castelo. Estaban en Fiestas del Pueblo y se lo compramos a una señora que mientras me lo probaba sacó un acordeón y se puso de cara a la calle a tocar el acordeón. No sé, le tengo mucho cariño. ¡Qué guay! Este look para mí es muy musical. ¿Te parece? Sí. Esta combinación de pantalón, camiseta, chaleco, a mí me lleva totalmente a Janis Joplin, a Patti Smith y a la Miley Cyrus de los últimos tiempos. Mujeres que se han querido liberar, que han ido un poco contra la norma y sus looks son un reflejo de todo eso. Si tienes la posibilidad de pensarte, hazlo también para vestirte. Eso que se llama crossdressing, que lo he hecho por ejemplo a la Bad Bunny para un videoclip, pero ya lo hizo Coco Bain hace muchos años o lo hacía Denise Rockman también. Veo el desfile de Palomo y digo, ¡qué maravilla! Hay que educar a los niños para que cambie esta cosa, para que cambien los roles, tanto dentro como fuera de la casa, todas estas cosas. Luego voy a retomar esto porque me interesa mucho, pero quiero ver el siguiente look. ¿Qué son camisas? Esta camisa es de mi abuelo, se la robé el año pasado en verano, la llevaba puesta él el día de la fiesta y por las noches le dije a mi abuela, me puedo quedar con la camisa del abuelo y tal cual. Y me la pongo un montón, la verdad es que me la pongo muchísimo. Y luego la falda es una falda que parece una camisa, es de David Delfín y realmente es una falda que tiene dos mangas. Y luego estos zapatitos que son muy cómodos, también de camper. Estoy yo pensando, a ver si te atreves, a hacerme tres propuestas que sean tres maneras de llevar la camisa. O sea, que no sea meter los brazos por las mangas y no... Yo qué sé, tía, un top. A ver, esto habría que estudiar un poquito. Los botones, mira. ¿Has visto? Ah, y esto al cuello, si tienes un poco más de tetas, igual te hace bien, ¿sabes? Pero incluso sin cruzarlos, así también puede ser. Bueno, esto me parece una locura. Pues sí, es bonito. Pues nada, ya tienes que ver eso ahí para... Sí, sí, que tal. El fin de semana con las camisas voy a pasar. Para ti, o sea, ¿qué cosas son sexys? Una tía con traje, a mí me vuelve loca. Una Bianca Yaller, maravillosa, en traje blanco. Diane Keaton. O Katherine de Nets, cuando llevaba el smoking este de Saint Laurent. O sea, Nets, mira que es una personalidad que da miedo casi, esa mirada, ¿no? Pues eso me parece sexy. Y tu seguridad con la que va vestida, me parece muy sexy. Para los de Brothers, pues... Salones, trajes, camisas de hombre para chicas, ¿sabes? Claro. Adaptadas en un momento en el que la mujer se tenía que incorporar al mundo laboral. Y a mí que digan lo que quieran de ella, pero lo que ha hecho por nosotras no se lo quita a nadie, eso está claro. Yo la puedo admirar mucho desde la distancia, pero estar en la misma habitación que ella, ya no. Pues nada, pronto, el skin de look. Vale, vamos. Qué guay. En ese caso era con una intención, tratar de conseguir la igualdad. Pero claro, es que al final, queramos o no, se nos envían unos mensajes. Hace unos años, el hijo de una amiga le tocó en un kinder un bolso y fue el novio de otra amiga que le dijo, pero si el bolso es de niña y te juro que dices, tío, estamos educados en un patrón totalmente erróneo, sobre todo para nosotras. No sé, yo me acuerdo de una sesión de fotos que, madre mía, me enseñan la foto de un actor vestido de smoking, saliendo detrás de unas estas, soplando confeti, ¿sabes? Así como tal. Y de nada, nada, tal, es algo así y de repente me visten y me ponen en bragas, en sujetador y en tacones. Esto fue hace cuatro o cinco años cuando yo beso mis primeras pelis. Y de repente, claro, yo sabía que estaba muy mal eso, pero yo tampoco me sentía con la seguridad o con el poder, porque al final creo que es poder lo que me faltaba en ese momento, de decirles, no, no desvísteme, porque no me parece y sobre todo si me has enseñado una referencia que no tiene absolutamente nada que ver con esto que estamos haciendo. Bueno, al final yo creo que todos se dieron cuenta de que yo no estaba cómoda, pero hicimos la foto, claro, yo salgo de allí y digo, esto no me vuelve a pasar en la vida y efectivamente no me ha vuelto a pasar, tampoco me he visto en una situación así tan heavy. Y al final, esta gente no se lo ha planteado, ellos lo hacen porque les parece lo normal, y es lo que vende. Pues estoy dándome cuenta que tengo que cambiar el título de esto, porque en realidad, si la conclusión a la que llegamos es que la ropa no tiene género, no tiene ningún sentido plantear hacer cinco looks, Tom Boy. Yo creo que lo suyo sería cinco looks por Alba Galocha, chico. ¿Qué se va a poner Alba Galocha este verano? Un mil gracias. Nada, a ti Sol, me ha alegrado mucho hablar contigo, a ver si nos vemos pronto. Sí, por favor. Un besote enorme. Un beso grande, Sol. Chao, chao, chao. Un beso grande, Sol. 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 Un beso grande, Sol.